¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Marianita Imaginación. El día de hoy vamos a hacer dibujos con hojas y semillas. Es muy divertido ir al parque y recoger las hojas y las semillas tan bonitas que uno pueda encontrarse. ¡Comencemos! Busca hojas, semillas y ramitas en un parque o en el bosque. Cuida y respeta la naturaleza, así que no arranques hojas del árbol. Solo usa las que se hayan caído. Lo mismo con el resto del entorno. Una vez lo tengas todo, comienza a crear fantásticos dibujos guiándote de la imaginación. Con una hoja blanca y un marcador, dibujaré la silueta de un rostro. Primero el borde del rostro y luego hoja, ojo y oreja. Ahora con las semillas voy a crear un ojo y cabello muy, muy interesante. Con las hojas, hacemos la parte de abajo. Luego, otro diseño es una linda bailarina. Dibuja la cara, sus brazos, manos y piernas. Pero la falda y el pecho lo hacemos con hojas y semillas. Utiliza estos elementos a tu gusto. ¡Qué fantástico se ve! Y de la tercera idea, haré un hadas. Dibujo con marcador la silueta de perfil, su cara, sus brazos y piernas. Y empiezo a jugar con los elementos de semillas, hojas y hasta un pedazo. Y de la tercera idea, haré un pedazo de corteza de árbol que encontré. Si algún elemento no te gusta, lo cambies. Preferí, por ejemplo, dibujar las alas a usar hojas. Una vez satisfecho, ¡así ha quedado! Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. La imaginación es poderosa. Para crear, hay que creer. Te invito a seguirme en las redes. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser notificado de videos nuevos en el canal. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Gracias.